Cada vez que me dices que de veras me amas Que me sigues deseando que estás loca por mí Se te ve la mentira reflejada en la cara Y cualquiera divina lo que vas a decir Cada vez que me dices que estás enamorada Pudiera ser posible si no fueras así Pero yo no te creo ni una sola palabra Porque estoy convencido que lo tuyo es mentir Cuando llegue ese día que en verdad te haga falta Necesitar de alguien que te haga feliz Vas a ver como todos te mirarán la cara Y el que más te conozca se esconderá de ti Yo te di mi cariño, te di toda mi alma Me la arranqué del pecho y la puse ante ti Pero tú como siempre de una forma malvada Me le diste una vuelta y al final la perdí Me le diste una vuelta y al final la perdí Son mentiras los tuyos y son mentiras Son mentiras los tuyos y son mentiras Me diste la mala suerte, le hiciste daño a mi vida Son mentiras los tuyos y son mentiras Que no ibas a cambiar La gente me lo decía y mira Son mentiras los tuyos y son mentiras Lo que tú hablabas conmigo te sobra ya lo sabía Son mentiras los tuyos y son mentiras Muy bien lo dijo el refrán de tal palo, tal astilla Son mentiras los tuyos y son mentiras Voy a amar tiempo buena cara Mi madre me lo decía, tú ves Son mentiras los tuyos y son mentiras Conmigo te equivocaste cuando tú ibas yo venía Son mentiras los tuyos y son mentiras Mentiras los tuyos y son mentiras Música También resultó mentira Mentira, estaban mentiras Los tuyos sí son mentiras Son mentiras Los tuyos sí son mentiras Son mentiras Los tuyos sí Son mentiras Mentirosa